Nos sentimos todos los colombianos felices, satisfechos con esta gran noticia que le ha traído al país el otorgarle a este gran luchador, a este valiente hombre que se la jugó todo su prestigio político para cimentar la paz en nuestro país. Creemos que nuestro presidente merece lo más deseado y indudablemente un gran reconocimiento a todos los colombianos.